Saludos, estimados colegas. Se dirige a ustedes el Dr. Eugenio Marlon y Alistó Borja en esta oportunidad para presentarles el formato UO aplicativo para el informe mensual de las actividades de trabajo remoto de los docentes. Este formato está elaborado en función de la Directiva 001 de la Dirección Nacional de Educación Huánico. Y también puede ser utilizado por otras regiones, pues sí, si es que esta información que lo solicitan, no habría ningún problema. Como pueden ver, este es el aplicativo. Y esta incluye los datos generales, el acceso a las estrategias de educación a distancia, el acompañamiento a los estudiantes en su experiencia de aprendizaje, la información cualitativa del trabajo remoto, la educación a distancia, la autoformación, participación en cursos virtuales, las conclusiones y finalmente el docente y la acción. Este formato, en específico, solamente tiene que llenarse la parte superior y la parte del capítulo 2 y el 3 se va a llenar de manera automática cuando llenemos las otras cosas aquí presentes. Para ahorrar tiempo les voy a mostrar mi trabajo. Aquí está mi informe en específico. ¿Ven? Estos son los datos. Trabajo en Adrián Huánico, Eugen Huánico, en el mes de marzo, institución educativa de la obra de Fátima, modalidad de educación básica regular, nivel educativo, secundaria, docente, Eugenio Marlon y Maristó, Borja, quienes hablan. Lo primero, acceso a la estrategia de educación en casa. Como pueden ver, esa es la cantidad de secciones que yo tengo a cargo. Soy profesor de educación secundaria en la especialidad de educación para el trabajo. Como tenemos dos horas de carga horaria, yo tengo un total 12. La última la voy a activar como parte del ejemplo. Y pueden ver que también aquí tengo el capítulo 3, que corresponde al convenimiento de la sociedad de la experiencia aprendizada. ¿Pero cómo se ha llenado esto? ¿Cómo se debe llenar? Porque cuando algunos intenten ingresar datos aquí, verán que no van a poder hacerlo. ¿Por qué no van a poder hacerlo? Porque está bloqueado. Está bloqueado porque estos datos tienen fórmula y se calculan de manera automática. ¿Cómo se llenan de manera automática? Para eso están las otras hojas. Pueden ver, hoja 1, hoja 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y hasta la A13. Es decir, está pensada para un docente que tenga como cargo horario 13 secciones. En el caso del nivel secundario, muchas veces algún docente llega a asumir 13 secciones con las 26 horas que prevé la norma. Entonces, por eso se ha diseñado de esa forma. También puede trabajar un profesor que es profesor de una institución educativa multigrado. Cuando me enseñan 2 o 3 grados. O como también de una institución educativa unitaria que me enseñan a veces llegando a extremos. De primero a sexto grado. Bueno, aquí pueden ver. Lo primero que debemos hacer es, voy a mostrar mi trabajo. La opción A1. Si yo soy profesor de primaria y tengo solamente una sesión, voy a rellenar solamente esto. Una hoja. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que debemos llenar? La cabecera se va a llenar automáticamente. Lo que el huanco va a venir de la hoja anterior. La institución educativa. La modalidad. El nivel. También va a venir de la hoja anterior. Y el docente también. Lo que se va a modificar aquí es. Se puede modificar aquí es el grado. Si yo soy profesor de tercer grado, digamos, lo pongo acá y de la sección G, pongo aquí y van a darse cuenta que automáticamente la primera casilla se va a cambiar. ¿Ven? Entonces, aquí solamente es cuestión de cambiarlo. Pero como yo soy profesor de primer grado en este caso y esto corresponde al primero A, estos datos corresponden al primero A. Como pueden ver, acá paso todos mis estudiantes y he puesto a todos por otro medio porque durante este tiempo, del mes de marzo, ningún estudiante ha hecho uso de ni la TV ni la radio, ni mucho menos de la página web. Y cómo los hemos contratado con ellos y cómo estamos haciendo llegar la evaluación diagnóstica como la ficha de evaluación socioemocional por medio del WhatsApp. Ahora, aquí están las actividades. Aquí, en la parte superior, están las actividades que pueden realizar con los estudiantes de acuerdo a la norma. Comunicación con las familias. Difusión de la estrategia de aprenda en casa. Está con la letra B. Difusión de las actividades de contención emocional. La letra C. Y el recojo de evidencias de aprendizaje y relación y retroalimentación. Como pueden ver, ¿por qué está llenado desde esta fecha? Porque, como saben, en el mes de marzo, durante las dos primeras semanas, ha sido de planificación. Después, hemos tenido las clases, perdón, no las clases, sino el trabajo ya con los estudiantes. De acuerdo a la revisión del Ministerio de Educación, se han realizado algunas actividades. Entre ellas, lo primero, para nosotros, ha sido establecer el canal de comunicación para con nuestros estudiantes. En otras palabras, se encuentra el número, y si ese número sirve, si ese número sirve para, si está usando el estudiante, lo va a usar durante el año. O por lo menos durante cierto tiempo. Y, pues, por ello, se ha establecido comunicación, o se ha hecho, se ha establecido comunicación con las familias y o con los estudiantes. ¿Ven? Y esos días son los que he marcado. Hay estudiantes que no se ha podido, no se ha podido, no se ha podido nada, como pueden ver este estudiante. Pues sí, no se ha podido, porque no se lo ha encontrado. El número que nos han alcanzado no es válido o no existe. Ya se ha intentado con otros nulos, también no se, no existe. Estamos en el proceso de averiguar por otros medios, como en el caso de los amigos y o familiares que lo conozcan. ¿Ven? Y así, y la letra D que corresponde a recojo de información, ¿en qué momento ha hecho recojo de información? Bueno, como les había mencionado, para la evaluación o aplicación de la ficha de evaluación socioemocional, ya se ha recolectado esa información, se ha hecho recojo de evidencias. Y en el caso también de la ficha o de la evaluación diagnóstica, ya se ha hecho la recojo de información con algunos estudiantes. No con todos. Sería ideal que fueran con todos, pero como se puede ver, no todos han escondido hasta la fecha. Y así, sección, ¿ven? Primero B, primero C, primero, segundo A, segundo B, segundo C, tercero A, tercero B, tercero C, cuarto A, cuarto B, cuarto C, y aquí todavía no le posee grado de sección. ¿Ven? Voy a ponerlo, porque si ustedes ven, acá solamente parecería que tengo 11 secciones. Voy a ir a mi sección 12 y le incluyo. Cuarto grado, sección C. Sobre todo para aquellos colegas que me manifestaban que era muy tedioso, que no se podía trabajar en un nivel secundario, porque tenía muchas secciones. Colegas, los profesores de las áreas pequeñas o de las áreas que tienen solamente dos horas, trabajamos con dos secciones y este aplicativo sirve. Bueno, por lo menos, si es que quieren usar, recordando que es una propuesta, no hay ninguna obligación. No era una obligación cuando era funcionario, mucho menos ahora que nosotros. Y pues, ¿qué hace? El aplicativo lo que hace es, una vez que ustedes han llenado las opciones correspondientes a esta atención, nos sirve uno para nuestro registro, para saber qué estudiantes, en este caso, en el cuarto C, se puede verificar que hay la mayor cantidad de estudiantes que no se han contactado. ¿Es un problema? Sí. ¿Y eso debemos informar la dirección? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se toman medidas correspondientes? ¿Por qué están faltando tanto? ¿Por qué no se está logrando la conexión con estos estudiantes? Pese a que se han formado grupos de WhatsApp, se han hecho llamadas telefónicas, entre otras, no se ha logrado. Entonces, se deben tomar las medidas correspondientes. Entonces, para eso, es necesario informar a la dirección con información correcta y pertinente. Ahora ven. Ahora ya están en el cuarto C, en ambos casos. ¿Ven? Y también actualiza, aquí, la cantidad de veces que he trabajado. ¿Cuántas veces he trabajado con una sola vez? ¿Con cuántos niños? Solo con tres. Dos veces con cuatro. Tres veces con ninguno. No se ha acompañado a 20, que es el caso más agradable. En cambio, en las demás secciones, existen ciertas, si se quiere decir, mejores resultados. Salvo en el segundo B, que también hay 21 estudiantes que todavía no se ha logrado contactar con ellos. Y, pues, esta información numérica ya está. Ahora, pasamos a la información cualitativa. La información cualitativa. Tenemos, estas son las actividades propuestas con el nólogo. Y, pues, ¿de dónde salen estas actividades y acciones? También vienen automáticas. ¿De dónde? De aquí, de la hoja de actividades. En las dos actividades, es necesario que nosotros sepamos diferenciar una actividad de otra. Por ejemplo, las actividades que se han realizado desde el día 2 de marzo a la actualidad, son actividades netamente de planificación. Desde reajuste del PI, comisiones de trabajo, socialización, todo lo que hemos desarrollado con el equipo directivo y docente durante las dos semanas de planificación. Luego, están las actividades correspondientes desde el día 15. También aquí hemos realizado dos días más de planificación, pero también se ha realizado el acompañamiento monitoreo. Se ha realizado ya el trabajo colegiado, en este caso, por parte de los docentes del área. En los docentes del área de educación para trabajo, en este caso. Coordinación de los directores, buen reinicio del año escolar, en este caso, buen inicio del año escolar 2021. El miércoles, la adaptación y difusión de la ficha de soporte institucional, redifusión. Adaptación y difusión. Una cosa es difundirlo y hacerlo llegar con un grupo de WhatsApp, pero cuando ya se encuentra que no se tuvo los resultados correspondientes, es necesario la redifusión. También es necesario el trabajo de consolidación de la información, que se realizó el día viernes. También el día viernes se ha realizado el trabajo de diseño y de evaluación diagnóstica, como también la conformación de los grupos de WhatsApp. ¿Ven? Eso ya son grupos pequeños, o grupos por cada uno de los maestros. Ahora aquí, inclusive la conformación de grupos de WhatsApp, ¿Ven? Aquí se ha realizado el día miércoles. ¿Qué más se ha realizado? Los de estructuración, entre otras cosas. Todas las actividades que hayan hecho, es necesario que la pongan aquí. ¿Para qué? Uno, para que le sirva, como les dije, como un registro oficial de todas las actividades que han realizado, y pues también para que le sirva como evidencia. Esta es la principal evidencia que tenemos en nuestro trabajo durante este mes. Y se supone que durante todos los días laborales debe haber alguna actividad mínima que hayamos realizado, en cualquiera del mismo. Ya sea en uno, como mínimo de las siete actividades propuestas en el INSEE de Educación, o más. Como es el caso, ¿no? Aquí se hizo la reestructuración del grupo de trabajo, la aplicación de la evaluación diagnóstica, se hizo el recojo de evidencias de la evaluación diagnóstica, y la sistematización. Acá leen un lapsus. Y si se hizo la misma actividad durante su día, se corta. Y también se hizo el trabajo colegiado, como pueden ver, durante los días martes, hacemos nosotros el trabajo colegiado, los profesores del área. Como son dos turnos, podemos reunirnos todavía en cierto horario en el que estemos libres, los tres maestros correspondientes al área. Y pues, una vez llenado esto aquí, automáticamente se va a llenar la actividad correspondiente. ¿Ven? En la comunicación de los polis, ¿qué se hizo? Conformación de grupos, conformación de los grupos de trabajo, conformación de los grupos de trabajo, todas las actividades que se han hecho. Aquí se van a llenar automáticamente. Aplicación de la evaluación diagnóstica, 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 en este caso, todavía no. ¿Se va a hacer en abril? Probablemente. Pero sí se han hecho los grupos de aprendizaje, entre otras cosas. Y los trabajos de planificación y coordinación. En el caso de autoformación, si han llevado un curso durante el mes de marzo, es necesario que informe. En el caso, yo no he hecho ningún curso durante el mes de marzo, entonces no tengo por qué ponerlo. No, tampoco se trata de mentir. En el caso de las conclusiones, aquí sí ya es una cuestión de que cada uno de nosotros adquisitemos tal cual. ¿Cuáles son los logros en la implementación de la estrategia Aprenda en Casa? ¿Cuáles son los logros en el acompañamiento y monitoreo? ¿Cuáles son los logros en el acompañamiento y monitoreo recibido por el director? Bueno, en la actualidad, o en sus directores. ¿Ha habido acompañamiento? Todavía no. Todavía no hay acompañamiento. Ha habido sesiones de planificación que no son lo mismo. Esto que no se entienda mal. Muchas veces algunos directivos se molestan por el hecho de que ¿Cómo lo vas a poner si estamos trabajando constantemente? Sí, pues una cosa es trabajar constantemente en planificación y otra cosa es en lo que corresponde al acompañamiento y monitoreo recibido por parte de él, ya sea en clase o en nuestro trabajo correspondiente a la publicación. Y esto por nuestra parte no se ha recibido y por lo tanto no se pone o no tengo por qué mentir en este documento. Y listo. Y luego se puede incluir las ingerencias por aquí y la firma correspondiente. Para ellos solamente es hacer un clic y pues seleccionar su firma. Para ellos ya tienen que tenerlo escaneado entre otras cosas. Si se pueden dar cuenta aquí yo he puesto el logo del ogel y creo que por ahí hay algún otro que es un funcionario que se puede estar molestando por el hecho de que uno ponga el logo del ogel pero el hecho que ya no trabaja el ogel a los colegas si trabajo en el ogel soy docente del ogel wánico el que no trabaje en la cocina del ogel es muy distinto. Pero bueno si no les gusta no les agrada lo borran y lo cambian. Yo tengo acá en mi computadora los logos correspondientes a todas las instituciones en las que he trabajado como también en algunas que no he trabajado necesariamente. De todas las instituciones educativas que he tenido oportunidad de alguna u otra forma de encontrar con tu logo. ¿Ves? Incluí mi logo y listo. ¿El aplicativo te permite? Sí, te permite hacerlo. Y pues esta sería la explicación rápida y corta de cómo funciona este aplicativo. Demostrado colegas que puede salir con 12 secciones. Que es muy trabajoso y no me sé claramente. Hacer este informe me llevo pocas pocas horas y lo mejor de todo es que tengo una herramienta que me va a servir para el resto de mi trabajo. Muchos prefieren este informe nada más quieren hacer este informe y este formato y listo. No se preocupen nos voy a incluir también como parte de él como archivo adjunto. Si desean nada más este informato y lo pueden llenar. ¿Cuál es el dilema de tener este informato nada más? El dilema es que después cuando nos soliciten información de diversa índole no tenemos esa información y es el momento en el cual estamos buscando de una u otra fuente y pues padecemos más. en cambio de esta manera por más que al principio parezca trabajoso lo que más me demoré fue en copiar los nombres. No lo es. Una vez que si lo usamos como herramienta diaria no lo es. Algunos colegas docentes de secundaria van a decir pero pues es mucho trabajo y tendrán todos los días. Eso es mentira. El proceso de educación para trabajo por ejemplo o el proceso de educación física entre otros solamente realizamos el trabajo con los estudiantes una vez a la semana. Ahora si bien es cierto los estudiantes pueden enviarnos su evidencia en un día diferente eso sí pero no son todos. Entonces eso no tiene por qué necesariamente hacer más trabajo si es que lo entienden así. Y les repito nuevamente colegas esto es una herramienta una propuesta de trabajo que se les está alcanzando no es ninguna obligación para nadie el ejecutarlo. Si no desean usarlo pues no lo usen y ya nadie se va a ofender. y pues como pueden ver todas las actividades y aquí me he preguntado un colega pero profesores y está establecido con días y si ¿qué pasa? El mes de abril por ejemplo el mes de abril comienza con el día jueves este mismo archivo lo copian lo pegan y aquí lo ponen a jueves y automáticamente se actualizan las fechas ¿ve? tiene sus ventajitas tiene sus tiene sus pros muchos pros y probablemente algunos colegas encuentren algún contra antes de culminar quería dar atención a algún requerimiento que ha hecho algunos colegas que han tenido la oportunidad de usar este aplicativo y me manifestaron la dificultad que tenían al copiar los datos porque la mayoría de ellos o la mayoría de los colegas quieren ahorrar tiempo para no estar digitando cada uno de los datos y que esos datos por lo general lo tienen en un otro archivo pues es muy sencillo simplemente voy a probarlo ¿ve? voy a borrarlo para ello es necesario que ustedes tengan si ya tienen el archivo correspondiente esta información la que nos da si agir en orden de apellido paterno materno y nombres ahora existen ciertas cierta deficiencias a veces cuando nos da si agir nos da estos son celdas combinadas tienen que fijarse en eso colegas tienen que estar en celdas únicas A, B, C u otras u otras letras pero que tienen que ser celdas únicas porque si no cuando son celdas combinadas van a tener dificultad al momento de copiar fíjense en eso si logran lo que tienen que hacer es primero quitarle las celdas combinadas y luego simplemente copiar y pegar miren como este caso selecciona caen una columna cada uno control C van al destino se ubican en el principio por favor clic derecho 1, 2, 3 así es que colegas esta es una forma muy sencilla de trabajar con esta información bueno con ustedes el doctor Eugenio Marló me he visto Borja y espero traer novedades muy pronto hasta la próxima novedades Gracias.